...me ha cambiado la verdad de toda esta Copa del Mundo, pensando que es otro rival distinto a lo que vos te crujaste hasta ahora. También puede estar pensando en hacer una formación espejo, en pensar cómo contrarrestar el buen ataque cuando lo hace Países Bajos. Me parece que sí piensa en eso. Aquí está, a ver, va a ser un trabajo con pelota, estamos en un ruido. Diego, ahí le está dando la pelota, estamos viendo...